bien qué tal buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes bien el día de ayer terminamos de ver a lo que eran los moluscos y los anélidos ahora vamos a tomar a uno de los grupos que son más extensos no en cantidad incluso aunque dudo que les pregunten en examen dentro de los artrópodos están la mayor parte de las especies que son más numerosas en el planeta dentro de los artrópodos no como sería por ejemplo el caso de los insectos así que vamos a dividir nuestro estudio sobre todo en tres especies o tres animalitos tipo para ver a los artrópodos primero veremos de manera general a los artrópodos después entramos directamente a analizar a una araña luego a un crustáceo un camarón de río y después a un insecto a un ortóptero no un ortóptero con eso estamos terminando artrópodos si nos quedaría simplemente hablar de los cordados es decir peces los dos tipos los con directos los hostia y ties reptiles anfibios aves y mamíferos y con eso acaba zoología ahí muere zoología ahí acaba zoología y ya pues te da tiempo para te da tiempo para repasar si estás en sé pero ya normalazo ya muerto zoología tienes dos semanas para repasar todo lo que hemos avanzado listo vamos a ver entonces artrópodos los artrópodos tal y como sabemos eumetasos celomados protostomados tubo digestivo completo triproblásticos la presencia de la epidermis de la mesodermis y del endodermo bilaterales porque tienen un eje anterior y un eje posterior en este caso el eje anterior se le puede llamar cabeza y el eje posterior va a ser el pigidio también llamado telso algo interesante algo nuevo los artrópodos son metamerizados y tac matizados eso es algo nuevo esto es una novedad en nuestro estudio si recuerdan a los anélidos en los anélidos nosotros hemos dibujado metámeros no incluso les hemos llamado somites a los metámeros eran algo así los anélidos no les hemos dibujado de esta manera los metámeros o somites de los anélidos algo así en los artrópodos va a pasar algo interesante y curioso esos metámeros esos esos segmentos esos somites que tú observarías en los anélidos se van a fusionar y van a formar tac más que quiero decir por ejemplo por ejemplo por ejemplo cuando veas así a un anélido cuando veas así un anélido tú recordarás que incluso le hemos puesto nombre no por ejemplo esta parte profe esta parte profe es como un extremo anterior no luego esta parte profe esta parte es como una zona media y la parte final profe puede ser como una zona más posterior que es lo que pasa en los artrópodos esto se funciona por eso te dice los metámeros se funcionan y forman algo llamado un tac man entonces lo que estamos observando allí justamente viene a ser un tac man en este caso que estás observando en este caso que estás observando mira se han fusionado se han fusionado de sus elementos y me están formando tac más no me van a formar tac más por ejemplo me está formando un tac más anterior me está formando un tac más anterior me está formando un tac más en la parte en la parte que podría bien decir que viene a ser una especie de tórax o quizás un abdomen algo así me está formando otro tac man en esta región y me está formando un tac más ya en la parte más caudal o en la parte más posterior no por este sector tac más entonces cuando veas artrópodos ya no vas a ver ya no vas a ver metámeros lo que vas a observar son tac más lo que vas a observar son tac más y nos dice incluso la teoría los artrópodos van a tener un patrón estructural es decir esta estructura se aplica a la mayor parte de los artrópodos una cabeza un tórax y un abdomen por tanto este tac más cabeza este tac más tórax y este abdomen mira el curso que hacías en colegio cta cabeza tórax y abdomen eso es lo que tienen los artrópodos eso es lo clásico en los artrópodos imagino que alguna vez viste una araña de repente te comiste un camarón de repente no lo sé este jugaste con algún insecto no incluye relaciones amorosas a lo mejor lo hiciste me imagino seguramente si es que lo haces hoy día no sé quizás tienes un patio un insecto mascota todavía le hablas a tu ex no lo sé de repente puedes ver no que tiene una cabeza que tiene un tórax y que tiene un abdomen este es el patrón estructural clásico en cualquier tipo de artrópodo algo interesante ya mira ya tenemos entonces al patrón estructural ahora esos patrones estructurales podrían tener segmentos profe no que no tenía metámeros no mira lo que va a suceder es lo siguiente ya lo que va a suceder es lo siguiente sucede que esa cabeza ese tórax ese abdomen que resulta de esa fusión se podrían segmentar no es decir podría aparecer unas ligeros ligeras especies de segmentos por aquí no sé si recuerdas pero si alguna vez ayudaste a tu mamá a cocinar o o tú mismo cocinas si alguna vez lavaste un camarón te vas a dar cuenta que en su cuerpo aparecen ciertos segmentos seguramente te acuerdas no y si no te acuerdas ahora tráelo a la memoria y te vas a dar cuenta que sí aparecen ciertos segmentos esos segmentos a veces son evidentes no como en el caso del camarón cuando ves la colita del camarón o mejor dicho su su parte abdominal ves que tiene segmentos no ves que hay rayitas que dividen a esa colita del camarón pero eso no sucede siempre no y por ejemplo la cabeza es algo que no siempre presenta segmentos aparte no es como en el caso de los anélidos por ejemplo en los anélidos los metámeros o somites tenían una dimensión parecida en este caso en este caso nosotros decimos que los artrópodos tienen segmentación heterómera es decir este segmento no es igual a este no es igual a este etcétera la forma en la cual se está dividiendo al animalito no es del todo simétrica no es del todo simétrica ahora dependiendo el tórax puede que sea notorio es la segmentación o puede que carezca de segmentación el abdomen igual no es regla no es una regla ya listo algo importante los apéndices los apéndices este es el patrón estructural ya estamos de acuerdo en eso profe ese es el patrón estructural sobre ese patrón estructural aparecen apéndices ya van a aparecer apéndices profe que es un apéndice mira sobre ese patrón estructural y ya vamos cerrando parte de esta introducción mira presencia de apéndices los apéndices tienen ubicación definida tienen formas características y tienen funciones específicas los apéndices que viene a ser un apéndice por ejemplo un pie por ejemplo una mano en el caso de los insectos un ala etcétera 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 antenas etcétera eso es un apéndice no sé si no sé si en anatomía lo llegué a mencionar ahora que lo estoy pensando creo que no alguna vez les dije que era el esqueleto apendicular o nunca se los mencioné y es la primera vez que lo escucha les dije o no nunca a quien le habré dicho ya el esqueleto apéndicular viene a ser los miembros superiores es decir tus brazos y los miembros inferiores es decir tus piernas ese es el esqueleto apéndicular ¿me entiendes? entonces cuando nosotros digamos apéndices piensa en pies piensa en manos y en el caso de los artrópodos no solo debes pensar en pies y manos piensa por ejemplo piensa en alas piensa en antenas piensa en el caso de arañas piensa en aquelíceros piensa en peripalpos piensa en pleópodos etcétera etcétera eso es un apéndice ya eso es un apéndice ahora mira nos dice algo y podría ser pregunta de examen porque hay muchas relaciones funcionales con esta parte los tagmas y apéndices ahorita vamos a hacer un dibujo un poquito más completo con algunos detalles más los tagmas y apéndices están cubiertos y protegidos por algo que vamos a llamar exoesqueleto el exoesqueleto el exoesqueleto recuerda cuando tú por ejemplo te comes tu camarón vamos a hablar de manera como decirlo de manera coloquial te dice oye pela bien tu camarón sea como que le estás quitando una capita no sé si no sé si te ha pasado no supongo que aquí todos hemos comido alguna vez un camarón etcétera le quitas como una capita ese es el exoesqueleto ese es el exoesqueleto y ese exoesqueleto no solamente cubre al patrón estructural que vendría a ser cabeza tórax y abdomen también cubre a los apéndices ahora lo importante ese exoesqueleto es cuticular ahorita vamos a ver una capa por acá te voy a dibujar una capa para que veas porque le decimos cuticular y lo más importante profe ese exoesqueleto es mudable muda se regenera cambia incluso en biología en biología nos dan este dato la ecdizona a ver recordando biología que es la ecdizona era una albúmina o era una globulina la ecdizona la ecdizona que era era una albúmina o era una globulina recuerden biología ver una globulina la ecdizona ahora puedes complementar tu información no si tienes por ahí tu cuaderno de biología que has hecho con el profe etson en el caso ordinario lo que han hecho conmigo en el caso de primera opción pueden complementar cuál es la función de la ecdizona la ecdizona es una hormonita tipo proteica que se encarga que se encarga de favorecer la muda del exoesqueleto de los artrópodos esa es la función de la ecdizona ya vino examen alguna vez sí nos preguntaron una vez sensología sobre ese sobre esa sustancia llamada ecdizona ya listo ahora mira para complementar esta parte antes de dibujar por acá fíjate vamos a poner la cabeza profe vas a poner una cabecita por acá ahí está una cabecita vamos a poner un tórax vamos a poner un tórax y vamos a poner un abdomen ahí está el patrón estructural de cualquier artrópolo cabeza tórax y abdomen no de repente profe puede que haya segmentos no lo sabemos depende de las especies puede que haya segmentitos puede que no puede que no en este caso vamos a ponerle ya por una cuestión más estética ahora los apéndices los apéndices pueden ser tal y como les dije antenas pueden ser antenas no podrían ser antenas de repente vamos a dibujar sólo una podrían ser antenas podrían ser que elíceros como en el caso de las de las arañas podrían ser piecitos piecito 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 por cierto porque se les llama artrópodos podo pie artro articulado significa que los artrópodos los insectos las arañas los crustáceos que son los que vamos a ver ahora tienen pies con articulaciones es decir no es que tengan pues como en nuestro caso aunque sí se les llama así no no es que tengan pues necesariamente un un fémur con huesito etcétera pero tienen piezas que se articulan y permiten que estos pies tengan una suerte o algo más de movimiento recuerda los anélidos no tienen pies los moluscos solamente cuentan con un pie de tipo ventral pero no es un pie pues propiamente dicho este es el primer tipo de especie que cuenta ya con pies articulados por eso se les llama artrópodos pie articulado y a veces profe se presenta también por aquí apéndices ya y claro las alitas las alitas no vamos a ver alitas sobre todo en en insectos para mí lo que está de amarillo todo lo que está de amarillo vienen a ser apéndices sobre esos apéndices profe y recubriendo todo lo que hemos dibujado como una suerte de cobertura va a presentar el exoesqueleto mire el exoesqueleto se encarga de recubrir todo esto todo esto exo fuera esqueleto bueno ya sabes que es un esqueleto no listo ahí está profe recubriendo todos los apéndices sea una alita o sea un pie sea un quelícero etcétera ahí está entonces esto que estamos dibujando recu como forma de recubrimiento eso es lo que viene a ser un exoesqueleto ya ese es el exoesqueleto tomarlo en cuenta el exoesqueleto exoesqueleto listo ahora mira vamos a añadir más datos por este lado primero los artrópodos cuentan con algo llamado tegumento profe que es un tegumento es una cobertura cada vez que leas tegumento siempre piensa que es como una cobertura una barrera algo que va a cubrir otro algo en ese caso lo que va a recubrir lo que va a recubrir lo que va a recubrir viene a ser justamente los apéndices y el patrón estructural sin embargo preguntas de examen profe preguntas de examen el tegumento está formado por mira con celeste epicutícula pro cutícula y la pro cutícula a su vez está dividida en una exo cutícula y en una endo cutícula esos dos elementos son los que forman el exoesqueleto por eso decimos el exoesqueleto es cuticular porque porque está formado por una epi y una pro cutícula profe porque esa cutícula puede mudar porque la cutícula está formada por células muertas células muertas células muertas y se ejecuta la muda o también llamada éxtasis ya no justamente por la exdisona le han dado ese nombre éxtesis puede ser pregunta de examen que hace el exoesqueleto evita la pérdida de la humedad además de brindar protección obviamente pero evita la pérdida de la humedad y además podría entrar también esta pregunta si es que nos cuestionan sobre el sistema nervioso de los artrópodos profe hay presencia de sencillas qué son las sencillas son modificaciones del exoesqueleto que captan estímulos como los corpúsculos de krauss como los corpúsculos de pachini etcétera etcétera no es esos temas que se estudiaba cuando en el temario venía sentidos antiguamente no antiguamente hoy en día ya no listo podría influir y también hay presencia dice de apodemas los apodemas más bien son invaginaciones del exoesqueleto donde se van a insertar músculos vamos a dibujar y con eso espero que el temita esté quedando claro primero fíjate por acá sencillas profe como son las sencillas las sencillas pueden estar por acá están encima del exoesqueleto las sencillas mira por ejemplo esto podría ser una sencilla sencilla una sencilla una sencilla las sencillas otra vez son modificaciones del exoesqueleto por tanto están por encima están por encima están por encima porque tú podrías preguntarte no profe si todo está recubierto incluso sus antenas sus pies como rayos siente no como rayos siente a través de algunas modificaciones como en este caso son las sencillas de que se encargan las sencillas entonces de que se encargan las sencillas son modificaciones del exoesqueleto que caftan estímulos estímulos déjate llevar por el nombre dice sencilla siente estímulos estímulos y como el exoesqueleto está en contacto directo con el medio ambiente estímulos de tipo medio ambiental ya estímulos de tipo medio ambiental por ejemplo luz calor olores sabores etcétera etcétera cualquier cosa que esté fuera del ambiente y que pueda considerarse un estímulo eso lo capta la sencilla si no te acuerdas simplemente piensa que captas tú yo capto luz capto olores capto sabores superficies etcétera sencillas sencillas y por otro lado por otro lado nos dice que estos colegas podría presentar algo llamado apodemas apodema un apodema el apodema también es otra modificación del exoesqueleto otra modificación del exoesqueleto que más que todo corresponde a una invaginación del exoesqueleto es decir si el exoesqueleto está por aquí esto se invagina de esta forma mira exoesqueleto y se forma un apodema es una invaginación del exoesqueleto el apodema para qué sirve profe porque a través de este apodema a través de este apodema aquí se insertan los músculos ojo el sistema muscular de los artrópodos está altamente desarrollado por eso es necesario los apodemas aquí profe entonces se insertan los músculos los músculos ya es más para la inserción de los músculos entonces dos estructuras tipo modificaciones que se presentan a nivel del exoesqueleto finalmente vemos la pared del cuerpo vemos más bien dicho el tegumento ya en el tegumento vamos a indicar que se presenta hasta unas cuatro capas ya mira en primer lugar en primer lugar por este ladito por este ladito se va a presentar a una capita llamada la epicutícula mira aquí vamos a colocar a la epicutícula por aquí debajo de esa epicutícula vamos a diferenciar dos capitas que forman una sola pero que tienen esa división ya dos capitas por acá dos capitas por acá profe vamos a dividir listo dos capitas a ver vamos nombrando lo primero que hemos puesto por acá profe es la epicutícula esta viene a ser la epicutícula es la capa más superficial incluso en la diapositiva está bien especificado de superficial a profundo tenemos a la epicutícula ya epicutícula debajo de la epicutícula vamos a tener a la procutícula la procutícula formada por una exo una exo y una endocutícula exo y endocutícula exo y endocutícula cutícula cutícula no es igual a la cutícula de los anélidos obviamente no es la misma tiene otras funciones esto ahí está epicutícula exo y endocutícula ustedes ya saben exo y endocutícula que es procutícula profe estas dos estas dos justamente me están formando lo que nosotros vamos a llamar cutícula simple y llanamente cutícula cutícula ahí está cutícula cutícula ahora ojo un dato importante no se les vaya a pasar debajo de estos profe se va a encontrar la epidermis debajo de estos recién se encuentra la epidermis ahí está la epidermis con sus células por aquí epidermis un dato importante está en la diapu cuál es la función de la epidermis en los artrópodos secreta la cutícula es decir la epidermis de los artrópodos es la encargada de sintetizar generar lo que viene a ser el exoesqueleto ya y debajo de la epidermis profe simple y llanamente vamos a indicar la presencia de una membrana basal simple y llanamente la presencia de una membrana basal una membrana basal ya listo y todo este bloque todo este conjunto de elementos cutícula epidermis y membrana basal es lo que se conoce como tegumento todo esto entonces viene a ser el tegumento ese es el tegumento tegumento listo ya está entonces si me llegaran a preguntar el tegumento muda falso solo la cutícula solo esta parte del tegumento es la que muda porque porque está formada por células muertas tal y como está indicado en la diapo ya listo eso es entonces la introducción a este tema les mando la capturita a ver un ratito basta Renato aquí está bien eso entonces tómenlo como una pequeña introducción al tema al apasionante tema de artrópoles ya está listo ahorita les mandan la captura bien seguimos entonces seguimos entonces tenemos que ver todavía varias cosas ahora miren los artrópodos profe en todo caso van a tener una subdivisión que no hemos indicado en las primeras diapos porque ya era una cuestión un poco más particular de este grupo pero sí va a haber una subdivisión vamos a indicar de una vez cuáles son los elementos propios característicos de esta subdivisión dentro de esa subdivisión va a haber un grupo que está extinto que van a ser los trilobites no son de nuestro interés ya que están extintos luego el grupo chelicerata los chelicerata ¿quiénes están? sobre todo concéntrate en las arañas vamos a revisar a las arañas de los chelicerata ahora en esta parte profe a los crustáceos dentro de los crustáceos el camarón cangrejo langostinos chanchitos de humedad etcétera etcétera ¿quiénes nos interesan? ¿quiénes va a interesar sobre todo el camarón de río? y dentro del famoso grupo llamado unirramia vamos a ver a los insectos sobre todo ¿a quién? a los ortópteros ¿ya? listo entonces araña camarón insecto son artrópicos artrópicos específicamente ¿a qué subfilum pertenecen las arañas chelicerata los camarones crustácea y los insectos unirramia ¿no? unirramia ¿ya? esto entonces chicos en cuanto a esta parte ahora de manera general los sistemas primero todos los artrópodos tienen un sistema muscular altamente desarrollado que a su vez como en nuestro caso como en nuestro caso permite que los apéndices adquieran una determinada forma y les da movimiento además tienen un sistema nervioso de tipo ganglionar con ciertas estructuras sensoriales que pueden variar entre las arañas los camarones o los insectos un sistema digestivo completo tubo digestivo completo protostomados con glándulas digestivas en todos los casos araña camarón insecto tiene glándulas digestivas en todos los casos la gran mayoría con piezas masticatorias y con la presencia o no de glándulas salivales sistema circulatorio abierto en todos los casos con sangre de tipo hemo cianina corrige esa c ponle n hemo cianina rara vez hemoglobina sistema respiratorio de varios tipos ya veremos cuáles en arañas cuáles en camarón cuáles en insectos en algunos casos pulmonar en otros casos traqueal pseudo traqueal bronquial e incluso cutáneo ya veremos ya veremos en cada caso en este caso importante la presencia de los tubos de malpilli la presencia de los nefrocitos la presencia de las glándulas coxales que van a aparecer en arañas y la presencia de las glándulas verdes o antenales importante importante de acá a un rato vamos a ver ¿no? qué estructura le pertenece a cada cual y con eso ya podemos ir avanzando hasta lo que queremos llegar hoy día que son los cordados ¿listo? esto fue una introducción entonces a lo que viene a ser el filum artrópodos de manera general estamos viendo todavía al filum artrópodos no sé si tienen alguna pregunta ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algo? ¿hasta el momento? a ver tome su capturita en todo caso si no tienen preguntas vamos a pasar de una vez a revisar a las arañas ¿alguna pregunta? chicos ¿algo? mientras les mando la captura también a ver listo captura ¿dónde está Renato? captura ¿ya está? genial ¿ya? si no hay preguntas de frente chelicerata arañas arañas profe ¿por qué se le llama chelicerata? porque los cheliceros o mejor dicho los chelicerata van a presentar algo llamado cheliceros los cheliceros de acá un rato te dibujo un chelicero para que lo distingas van a presentar cheliceros van a presentar cheliceros por eso el nombre ¿no? por eso el nombre por eso el nombre cheliceros listo en este caso los chelicerata de acuerdo al patrón estructural que estamos observando no van a presentar necesariamente los tres tacmas ¿no? aquí va a haber la presencia de un tacma fusionado es decir la cabeza se va a funcionar con el tórax entonces una araña lo que va a tener en realidad va a venir a ser un cefalotórax un cefalotórax que ocasionalmente se le puede llamar también prosoma ya eso en el caso de los chelicerata algo similar también va a pasar con los camarones algo similar va a pasar con los camarones no van a tener cabeza tórax abdomen sino que la cabeza va a estar fusionada con el tórax y ahí va a adquirir otro nombre que justamente viene a ser siempre cefalotórax ya entonces miren de manera resumida de manera resumida la cabecita la cabecita va a estar fusionada con el tórax y después se va a desprender el abdomen algo así mira algo así entonces esta parte fusionada esta parte fusionada de cabeza y tórax se le va a llamar cefalotórax cefalotórax cefalo no siempre hace indicación lo que viene a ser cabeza cefalotórax cefalotórax si alguna vez en colegio te pidieron disecar una araña o por curiosidad visto una araña muerta sabes de lo que estamos hablando aquí y la parte de aquí sigue siendo el abdomen pero podemos colocarle de repente otra nomenclatura por si acaso ahí está un cefalotórax y un abdomen profe que otra nomenclatura podemos usar en vez de decir cefalotórax en vez de decir cefalotórax podrías llamarle también prosoma cefalotórax o prosoma cefalotórax o prosoma y en el caso del abdomen le puedes llamar también opistosoma prosoma entonces o mejor dicho y opistosoma ya en este caso prosoma y opistosoma listo está en el caso de los quelicerata ya está en el caso de los quelicerata ahora vamos adelantando algo más profe a nivel de la boca en las cercanías de la boca se van a presentar los quelíceros ahorita dibujamos dos quelíceros además al lado de cada uno de los quelíceros se van a presentar los famosos peripalpos también dos dos peripalpos dos peripalpos y a lo largo de lo que sería esa especie de tórax a lo largo de lo que va a ser profe esa especie de tórax se van a presentar cuatro pares de pata cuatro parcitos de patita algo así algo así por este lado también obviamente ahí está dos quelíceros y cuatro pares de patas cuatro pares de patas ya esto de manera general esto de manera general profe entonces vamos a ver de una vez cuáles son las características de los de las arañitas cuáles serían las características principales de las arañitas recuerden estamos hablando de atrópodos aquí ya estamos hablando de lo que son tacmas ya no estamos hablando de metámeros ya no estamos hablando de proglótides ahora sí hay que verlo por partes cada una de estas cositas a ver primero vemos una descripción un tanto más general del cuerpo de los quelíceros una descripción general del cuerpo de los quelíceros a ver mira un poquito más grande le hubiéramos hecho esto de repente si no ahí mismo lo podemos completar creo que sí sí vamos a ahorrar tiempo mira ahí mismo lo vamos a complementar profe esto son dos quelíceros sí opistosoma 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 se llama opistosoma qué feo ya lo voy a ahorrar sí tienes razón tienes razón opi 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 listo opistosoma profe que presentan los quelíceros los quelícerata dos quelíceros a ese nivel dos quelíceros dos quelíceros en esa parte en esa región dos quelíceros cerca en las proximidades de los quelíceros van a presentar dos peripalpos ya esto es un peripalpo dos peripalpos dos peripalpos dos peripalpos dos peripalpos dos peripalpos y como ya te mencioné cuatro pares de pata cuatro pares de patas ya cuatro pares de patas por acá cuatro pares cuatro pares de patitas cuatro pares cuatro pares de pata cuatro pares de patas ¿bien? eso de manera general es lo que van a presentar los quelíceros profe ¿cuántos ojitos presentan? seis seis ojos van a presentar ya vamos a colocarlo por acá seis ojitos por ahí por ahí seis ojos seis ojos seis ojos como características estructurales y generales seis ojitos ya seis ojitos ¿listo? ahí está ya saben ¿no? opistosoma prosoma muchas veces el opistosoma incluso suele ser un poco más pronunciado ¿no? podría ser un poquito más grande de repente podría ser un poquito más grande ahora solo para que conozca solo para que conozca ¿cómo es un quelícero? ¿cómo es un quelícero? ya que estamos hablando bastante de los quelíceros ¿cómo va a ser un quelícero? a ver lo podemos dibujar por aquí sí creo que está bien por acá mira un quelícero un quelícero vamos a dibujar un quelícero por aquí ya ahorita vas a entender qué estamos haciendo por acá recuerden lo que dijimos hace unos días les pregunté ¿no? ¿las arañas pica o las arañas muerde? la respuesta es muerde las arañas muerde no pica las arañitas muerde ahora miren recubriendo esta parte hay una especie de uña este es un quelícero este es un quelícero lo que hemos dibujado de azul lo que hemos dibujado azulito medio celestito esto viene a ser una glándula de veneno glándula de veneno equivocado de color esto viene a ser profe una glándula de veneno para eso son los quelíceros ¿no? para eso son los quelíceros nuevamente si tienes una arañita disecada por allí o o te da mucha curiosidad puedes ver ¿no? puedes ver y te vas a dar cuenta que tiene dos quelíceros en las proximidades de su boca hay una glándula de veneno por acá una glándula de veneno una glándula de veneno cerca a la uña o sea por acá justamente es donde van a estar los dientes ¿no? estos son los dientes con los que te va a morder la araña ahora ¿por qué quedan dos puntitos? justamente por la uña ¿no? por lo que estamos dibujando allí no es tanto por los dientes es por la uña ¿no? es por la uñita que estamos dibujando acá esta entonces viene a ser o se va a llamar uña esa viene a ser una uña o garra cualquiera uña uña y este conductito pues si es glándula de veneno ese es su conducto ¿no? el conducto del veneno sería en todo caso conducto conducto de esta manera entonces las arañitas pues se pueden defender ¿no? contra sus depredadores o contra cualquier cosa que por ahí les esté fastidiando ¿ya? y esto para no dejarlo así se llama vástago vástago eso es un quelicero ahora imagino que no vas a querer molestar a una araña ¿no? claro si bien el veneno mortal solo suelen ser de las viudas negras y demás no es buena idea también estar fastidiándolas ¿ya? te puede morder te puede morder no te va a picar te va a morder ese es un quelicero ahora miren esos peripalpos este es quelicero ah no se olviden este es un quelicero por aquí peripalpo ¿cómo es un peripalpo? ¿cómo es un peripalpo? un peripalpo vamos a dibujar por acá un peripalpo los peripalpos también se les puede llamar ese nombrecito también lo van a heredar los crustáceos maxilipedos 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 peripalpo maxilipedos maxilipedos peripalpos son maxilipedos ¿cómo es un peripalpo? ¿para qué sirve un peripalpo? etcétera etcétera los peripalpos sobre todo lo que van a lo que van a hacer colaboran un poco con el sistema digestivo en cuanto a la captura del alimento y en cuanto también a lo que viene a ser la limpieza del alimento es decir como las arañas pues no tienen una suerte de conciencia no limpian su alimento ¿no? entonces tienen que tener algún mecanismo que les ayude a limpiar el alimento en este caso el mecanismo que ellos tienen son sus peripalpos sus maxilipedos hay algunas partes de estos maxilipedos que se encargan justamente de la función de limpieza ¿no? por ejemplo mira vamos a poner por aquí ay no sé quién me da después contestaremos mira por acá mira por acá mira por acá listo ahora vamos a dibujar algunos segmentos mira vamos a dibujar algunos segmentitos dibujamos algunos segmentitos por aquí también uno dos tres cuatro cinco y un último segmentito seis nombramos a los segmentos profe este segmento rojito es el tarso ya recuerda un poco a la articulación de los huesos a las partes que tendría por ejemplo la articulación de los huesos ese sería un tarso ese amarillito sería una tibia un tarso una tibia debajo ese naranjita vendría a ser una rodilla una rodillita o también llamada patela una rodilla por aquí una rodillita o patela una rodillita o patela ese verde profe va a venir a ser un fémur este viene a ser un fémur fémur te recuerda un poco ¿no? a lo que estamos a lo que se ve en el ser humano y este sería un trocánter 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 y el blanquito profe ¿cómo se va a llamar? eso va a ser una coxa o cadera ¿no? por eso le hemos llamado artrópodo porque son articulados esto viene a ser una coxa coxita o también llamada cadera ¿ya? coxita o cadera o a veces también le pueden llamar maxila coxa cadera o maxila coxa cadera o maxila ¿qué es lo importante de acá? profe sobre la coxa cadera o maxila pueden existir elementos elementos de este tipo mira elementos de este tipo profe ¿cómo se va a llamar esto? esto se va a llamar escápula ¿y para qué va a servir la escápula? justamente la escápula sirve para filtrar o limpiar el alimento la escápula la escápula la escápula ¿qué función tiene a nivel de lo que sería el sistema digestivo? filtra y limpia el alimento filtra y limpia filtra y limpia antes que ingrese antes que ingrese al interior de la de la arañita filtra y limpia el alimento filtra y alimenta casi pongo filtra y limpia el alimento filtra y limpia filtra y limpia listo ¿qué cosa profe? el alimento el alimento ya listo 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 a ver a ver no sé quién me está llamando y no sé para qué a ver listo ¿alguna pregunta hasta acá? hasta esta parte ¿alguna preguntita hasta acá? ¿alguna duda chicos? hasta esta parte por favor ¿alguna duda? nada ¿verdad? de momento ya mira además en el tarso suele presentarse profe un bulbo copulador algo así a esto se le va a llamar un bulbo copulador copulador profe ¿esto puede variar en machos y hembras? sí varía en machos y hembras esta estructura tal cual estamos colocando es la estructura clásica en en machos mira esto es en machitos esto es en machitos esto esto viene a ser en machos en hembras solo hay una ligera variante no hay un bulbo copulador en hembras mira lo vamos a hacer de esta forma para para reducir un poco todo lo que está en rojito hembras en hembras profe se presenta una uña no hay un bulbo copulador hay una uña en hembras en hembras también además de la escápula y demás en hembras se va a presentar por acá algo llamado un endito en hembras endito un endito ¿qué hace un endito profe? perfora la presa permite perforar un endito perforar ya solo es esa ligera modificación entre hembras y machos macho bulbo copulador hembra presenta una uña y un endito nada más eso es lo más general ahora mira para acabar esta parte para acabar esta parte vamos a ver la pata la estructura de una pata veamos la estructura de una pata y de una vez entramos a los sistemas para acabar con quelíceros para acabar con quelíceros ojalá nos dé tiempo caracho ojalá nos dé tiempo ojalá nos dé tiempo de acabar este asuntito a ver listo un ratito ya está una pata profe ¿qué es lo que va a tener una pata? bastante parecido al peripalco bastante parecido incluso podemos utilizar los mismos colores mira una patita ¿qué va a tener? coxa o cadera listo ¿qué más va a tener una pata? trocánter mira estoy usando los mismos colores ¿qué va a tener profe después del trocánter? un fémur bastante desarrollado el fémur mira bastante desarrollado el fémur un fémur después profe del fémur ¿qué va a presentar? que hemos puesto una rodilla o patela mira una rodillita por acá una rodilla o patela mira los colores estamos utilizando los mismos para ya no hacer doble una rodilla o patela después profe presenta una tibia presenta una tibia y aquí una ligera modificación pero más que todo es una modificación de número va a presentar un tarso un tarso que va a tener dos segmentos uno y dos incluso le llaman un tarso biarticulado un tarso biarticulado a nivel de ese tarso profe a nivel de este tarso va a presentar también la escápula estamos usando los mismos colores mira a nivel de ese tarso también presenta la escápula pero ojo esta escápula ya tiene otras funciones escápula escápula recuerda las arañas profe tejen tela de araña van a tejer sus telarañas esta escápula entonces colabora con ese fin que hace la escápula profe en el caso de las patas la escápula que se va a presentar en el tarso biarticulado cuál es la función la función es tejer si alguna vez te preguntaste con qué tejen las arañas profe sus telarañas con la escápula que se presenta en el tarso biarticulado tejer ¿no? tejen qué cosa la seda para formar la tela de araña esa es la función de la escápula de las patas tejer la seda ahora mira qué más profe qué más presenta qué más presenta después del tarso a ver vamos a hacerlo con color 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 marrón después del tarso aquí va a presentar unas uñas uña uñas uñas rodeando rodeando una estructura rodeando una estructura a ver para no repetir lo haremos con algo de amarillo unas uñas profe rodeando una estructura mira vamos a ponerle nomás los nombres por acá de lo que falta nombrar estos son uñas una uña una uña y al medio esas uñitas están rodeando algo llamado fascículo subungual este es un fascículo fascículo subungual si alguna vez te diste cuenta las arañas pueden caminar incluso no respetando las leyes de la gravedad no se suben a tu techo caminan sobre ti no se caen profe magia no en realidad el fascículo subungual el fascículo subungual sirve a las arañas para que estas arañitas se puedan adherir a las superficies a través del fascículo subungual entonces las arañas se adhieren a las distintas superficies ya cumplen una función más que todo de adherencia entonces listo ahí está eso de manera general es todo lo que presentan nuestras arañas el quelicero el peripalpo y la pata debidamente descrita guíate con los colores guíate con los colores por favor guíate con los colores y de acuerdo a eso lo completas tu recuadro ya alguna pregunta antes de entrar ya a los sistemas alguna preguntita por favor hasta acá alguna preguntita hasta acá alguna duda niños hasta esta parte o nada de momento ya nada profe listo a ver vemos ahora vemos ahora la parte de afuera de la araña hay algunos detallitos más por acá solo vamos a añadir algunas cosas ya para que lo puedan complementar también miren las arañitas las arañitas van a tener una respiración de tipo de tipo pulmonar una respiración de tipo pulmonar las arañitas ya incluso van a tener algunos orificios pulmonares y demás eso es lo que quiero que vean primero antes de antes de ver un poco los sistemas quiero que vean esa parte a ver donde lo hacemos por acá lo haremos fíjate vamos a dibujar al cefalotórax está muy pegado dibujaremos al cefalotórax un ratito a ver vamos a dibujar al cefalotórax por acá ya lo puedo voltear mejor así ahí está el cefalotórax cefalotórax mira cefalotórax cefalotórax por aquí su abdomen ¿no? su abdomen caderona la araña vamos a bajarle un poco muy caderona te va a salir por ahí su abdomen profe por acá su abdomen ahí está no tan caderona no tan caderona tu araña bueno si quieres a gusto del cliente si quieres dibujar con caderas ya pues dibujas con caderas ¿no? listo por aquí un pliegue vamos a dibujarle un pliegue por acá por aquí un pliegue listo ah antes o mientras sigo mientras sigo ¿quieren hacer repaso el miércoles igual que la otra vez o les dejo descansar? ¿quieren hacer repaso? sí profesor ¿quieren hacer repaso igual que ese día? sí el jueves podría ser el jueves aló sí quiero repasar con usted nuevamente ¿por qué? ¿qué ha pasado Yulisa? no puede ser el miércoles es que profe no lo voy a terminar aló ya ¿jueves puede? ya que algunos creo que les llegó tarde las clases ayer ¿jueves podría? sí profesor ya está bien jueves repasamos ¿ya? jueves repasamos porque es hartito ¿no? zoología es hartito pero es interesante a ver mira estamos acabando ya estamos acabando ya mientras más conozcas a las especies más fácil te vas a correr sus sus características es un poquito más sencillo mientras más lo conoces bien a ver esta sería entonces una arañita el cefalotórax por acá el abdomen tal y como lo estamos poniendo aquí vamos a dibujarle algo así y listo a ver vamos indicando primero vamos indicando primero algunas de las partes que quizás te puedan resultar un poco más importantes ¿no? para tu estudio mira por encima de este pliegue todavía no vamos a poner le nombra el pliegue vamos a dibujar dos orificios a ver vamos a dibujar un poquito más simétrico el pliegue vamos a dibujarle dos orificios por este lado ya por este lado dos orificios profe por acá y listo ahora si salió más simétrico mira un orificio otro orificio ahí está dos orificios esos dos orificios que se encuentran en el abdomen sobre el pliegue epigástrico que ahorita le vamos a poner nombre justamente estos son profe los orificios pulmonares orificio pulmonar orificio pulmonar orificio pulmonar estoy marcando más o menos lo que te interesa o lo que te debe interesar de zoología con un poco más de detalle orificio pulmonar profe luego por la parte baja ahorita voy a dibujar otros detalles por aquí más o menos otro orificio ya mira otro orificio este más bien va a ser un orificio orificio traqueal orificio traqueal un orificio traqueal un orificio traqueal bien ahí está dos orificios pulmonares en el abdomen un orificio traqueal a nivel del abdomen también ese orificio traqueal profe tiene otro nombre si le puedes llamar también espiráculo y ve familiarizándote con ese nombre espiráculo espiráculo orificio traqueal o espiráculo ya espiráculo profe espiráculo espiráculo también llamado orificio respiratorio espiráculo u orificio respiratorio listo dos orificios o tres incluso importantes dos orificios pulmonares pulmonares y un orificio traqueal espiráculo ya espiráculo listo ¿cuál es la diferencia? los orificios pulmonares profe van a distribuir la sangre con oxígeno sistema respiratorio ¿qué hacen los orificios pulmonares de las arañitas? de las arañitas distribución de la sangre con oxígeno distribución de la sangre con oxígeno eso hacen los orificios pulmonares de las arañas ¿qué hace profe el orificio traqueal o espiráculo de las arañas? ¿cuál es la función que tiene? ¿cuál es la función que tiene? a través de este orificio el oxígeno llega hasta los tejidos pero no a la sangre a través de este orificio profe el oxígeno va a llegar directamente a los tejidos pero no a la sangre ¿ya? ahora seguimos completando en la parte superior estamos en el cefalotórax en la parte superior profe aquí se presenta un labio igual que en anélidos igual que en moluscos siempre la presencia de un labio labio profe labio 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 ahí van a estar las coxas ¿no? van a estar las cosas sea del peripalpo por ejemplo ahí van a estar las coxas de los peripalpos eso ya creo que no lo vamos a poner ¿no? ahí están las coxas de los peripalpos ahora lo que hemos dibujado acá justamente son las coxas también de las patas ¿no? entonces simplemente numeramos las coxas patita 1 patita 1 patita 2 patita 2 patita 3 patita 3 patita 4 patita 4 son las coxas son las coxas tal y como hemos dibujado acá la coxa la parte inicial de las patitas por si acaso por si acaso esto esta superficie esta superficie se le puede llamar peto a esa superficie del cefalotórax se le puede llamar peto o a veces recordando un poco al ser humano se le puede llamar también esternón peto o esternón ya cualquiera de los dos nombres peto también llamado esternón peto o esternón ya listo peto o esternón ¿qué más profe? por este nivel como una especie de unión aunque no es estrictamente una unión pero como una especie de unión por aquí se suele presentar una estructura como una especie de unión esa estructura vendría a ser el famoso pericelo por aquí un famoso un viejo conocido llamado el pericelo el pericelo entre el cefalotórax y el abdomen se puede presentar un pericelo pericelo o también llamado el pericelo lórum pericelo o lórum por ahí pericelo o lórum pericelo o lórum ahora para poner nombre a esta región esta zona esta zonita donde se está encontrando los orificios pulmonares donde se está encontrando esos pliegues estos pliegues esto profe es lo que se va a llamar epigastrio este es el epigastrio 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 el epigastrio y esa división justamente está dada por el pliegue epigástrico este es un pliegue que corresponde al epigastrio pliegue ya le completas ese viene a ser un pliegue epigástrico pliegue epigástrico ya listo que más profe que más podemos ver por acá que más de importante tiene la arañita debajo de los orificios traqueales o mejor dicho debajo del orificio traqueal la arañita puede presentar por ejemplo las hileras la hilera las hileras que hace con las hileras es a través de las hileras a través de las hileras que son tres pares a través de las hileras donde se va a secretar las o la seda profe a través de las hileras entonces se secreta la seda supongo que eso lo vieron en dibujos animados tal vez alguna vez que las arañitas suelen secretar esta seda por la parte posterior lo que sería el abdomen entonces aquí vamos a decir se presentan tres hileras estás viendo allí tres hileras que se van a encargar de secretar la seda quiénes son o qué parte va a ser la la función de tejer esta seda ya sabes ¿no? la escápula de las patas tres hileras que se encargan de la secreción de la seda ¿para qué? para construir para formar la tela de araña ya la tela de araña listo y finalmente en la parte baja recuerda que tiene un tubo digestivo completo por este lado profe se va a encontrar el ano allí va a estar el anito el ano listo y esa región que hemos diferenciado esta es una suerte de tubérculo anal tubérculo anal ¿no? como una prominencia en la parte posterior un tubérculo anal listo chicos eso es más que todo lo que estamos observando a este nivel ¿no? no nos piden reproductor recuerden no nos están pidiendo reproductor no están siendo muy específicos con reproductor pero si quieren otro dato justo acá justo acá en los pliegues por aquí profe se encuentra el famoso poro genital aquí va a estar el poro genital ya el poro genital por si acaso por si acaso no vamos a hablar de eso pero para que lo ubiques ahí está el poro genital date cuenta la mayor parte de los poros orificios y demás cosas se encuentran a nivel del abdomen ahí está el orificio pulmonar orificio traqueal el ano las hileras incluso el poro genital ¿ya? bien con eso profe hemos terminado la descripción superficial más que todo la parte superficial ahora lo que ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es dibujar los sistemas ya vamos a dibujar los sistemas vamos a empezar de un sistema un poco más sencillo como vendría a ser por ejemplo el sistema excretor y el sistema y el sistema nervioso vamos a ver esos dos sistemas a ver vamos a ver esos dos sistemas primero ¿alguna pregunta chicos? hasta acá ¿alguna preguntita hasta acá? o de momento están bien ¿alguna preguntita hasta acá enanos o están bien todavía? ¿no tienen preguntas? todo bien supongo ya bueno vamos a ver entonces ahora lo que viene a ser lo que viene a ser el sistema nervioso ya primero vemos al sistema nervioso mira por acá sistema nervioso profe ¿cómo es una araña? entonces vamos a dibujarlo de esta forma cefalotórax abdomen ya mira de manera simple de manera sencilla sin mucho detallito cefalotórax y abdomen cefalotórax profe y abdomen cefalotórax y aftórax listo a ver solo para describir para ir describiendo a la arañita para ir describiendo a la araña listo listo profe ¿qué tiene la araña de especial en su sistema nervioso? como en todo sistema nervioso que hemos visto hasta ahora es un sistema ganglionar ya va a ser un sistema ganglionar mira por acá ganglios cerebroides por acá ganglios cerebroides y van a descender pues en una cadena de ganglios ganglio ganglio y sigue descendiendo ganglio 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 por aquí por aquí también va a descender ganglios profe ganglios y más ganglios una cadena de ganglios entonces una cadena ganglionar una cadena ganglionar una cadena ganglionar tal cual esto viene a ser entonces ganglio cerebroide ganglio cerebroide todavía no hay estructuras complejas por así decirlo como en el caso de los de los vertebrados no hay una estructura compleja todavía no hay un cerebro no hay un encéfalo no hay una médula espinal nada de eso todavía solamente ganglios y esto lo que se conoce como cadena ganglionar ventral igual que en anélidos cuando lo vimos ayer una cadena de ganglios de tipo ventral tal y como estás viendo recuerda donde pusiste tu mano y ahí está cadena ganglionar ventral cadena de ganglios entonces por eso lo estamos dibujando así cadena de ganglios a nivel ventral bien que más por este lado recuerda que hemos mencionado que las arañitas tenían ojos no sé si recuerdas mira por acá hemos dicho las arañas profe tienen ojos vamos a dibujar por aquí sus ojitos mira o no tenía seis tenía seis vamos a dibujar solo tres tres ojos profe tres ojitos tres ojitos además recuerda sobre la superficie del exoesqueleto se están ubicando las sencillas mira primero los ojos por aquí le pondremos ojos los ojos de las arañas los ojos que le van a permitir los ojos a la araña primero obviamente captar la luz captar la luz y en segundo lugar al igual que nuestros ojos las imágenes sino como comería la araña captar la luz y captar las imágenes dos cosas importantes de los ojos captar la luz y captar las imágenes ya y captar las imágenes algo más profe algo más y esto lo vamos a ver por acá mira vamos a agregar algo extra por acá en lo que viene a ser el tarso y la tibia mira tarso y tibia tarso y tibia por aquí en estos dos se están ubicando algo llamado los órganos liriformes podría ser pregunta de examen órgano liriforme órgano liriforme a nivel del tarso y a nivel de la tibia órgano liriforme órgano liriforme profe ¿qué hacen los órganos liriformes? ¿qué hacen los órganos liriformes? estos órganos son como un oído como un oído entonces adicionalmente 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 a lo que estamos indicando a lo que estamos indicando con los ojos añade también añade también a los órganos liriformes que funcionan como una especie de oído si te das cuenta ya se están formando poco a poco ya se van formando poco a poco algunos sentidos aunque son un poquito todavía no muy desarrollados pero ya se tiene noción de lo que son algunos sentidos ya mira órganos liriformes como sería el caso o una función similar a lo que sería un oído donde se ubican los órganos liriformes a nivel de la tibia y a nivel de lo que viene a ser el tarso por aquí también sí por aquí también podría haber órganos liriformes órgano liriforme órgano liriforme ya listo órgano liriforme además recuerda tenemos alas sencilas además profe no olvidemos que tenemos alas sencilas todo esto en sistema nervioso todo esto en sistema nervioso sistema nervioso no sólo va a consistir en esa cadena de ganglios etcétera también hay algunos hay algunos órganos algunas estructuras que cumplen funciones sensoriales las sencilas por ejemplo las sencilas por ejemplo profe se pueden ubicar a nivel de lo que van a ser algunos apéndices y también se pueden ubicar las sencilas también se pueden ubicar las sencilas a nivel de lo que van a ser a nivel de lo que sería el ciego por ejemplo de las arañas cuál va a ser la función de las sencilas sobre todo quimio receptores quimio receptores quimio receptores y también mecano receptores es decir van a captar movimiento funciona para poder captar movimiento ahí está quimio receptor y mecano receptor esa es la función de las sencilas a nivel de las arañitas y esas son entonces todas las funciones a nivel nervioso que pueden ir cumpliendo las arañas eso es lo que van a ir cumpliendo listo ahí está ahí tenemos esa parte no olvidar lo voy a mencionar de una vez el pedicelo o el orum profe como estás viendo es un músculo de repente no quedó muy claro acá pedicelo o orum viene a ser un musculito por eso es que está uniendo al cefalotoras con el con el abdomen viene a ser un músculo viene a ser un músculo listo ya está ya está a ver a ver recuerden de paso se toman su pausa recuerden que era un apodema que venía a ser un apodema que venía a ser un apodema a ver recuerden que venía a ser un apodema era una invaginación o era lo contrario un apodema exacto es una invaginación profe donde se insertan los músculos en las arañas hay un apodema que tiene especial función mira en el cefalotórax se va a ubicar un apodema en las arañas ya un apodema ese apodema se va a llamar fobia no te olvides la fobia torácica es un apodema típico de las arañas es un apodema ya sabes que es un apodema entonces me vas a entender cuando te diga que la fobia es un apodema es una es una invaginación del exoesqueleto el apodema en este caso se va a llamar fobia torácica fobia torácica que se va a encargar de sostener el estómago de las arañas sostiene el estómago de las arañas recuerda el estómago necesita músculos para mantener su su posición entonces esa fobia torácica ese apodema se va a encargar de sostener al estómago ya ahí está al estómago sostenimiento del estómago profe sostenimiento del estómago bien eso entonces es en cuanto a esta primera parte ahora vamos a terminar vamos a terminar mencionando al sistema al sistema excretor y en la parte final en la parte final en la siguiente diapo en el siguiente espacio haremos mención de lo que viene a ser el sistema el sistema digestivo y el sistema circulatorio ya de momento solo hemos visto al sistema nervioso todavía nos falta ver algunos sistemas bien bien o lo vemos en bloque creo que lo vemos en bloque mejor si no se nos van a perder algunas estructuras si lo vamos a ver en bloque mejor ya a ver un ratito voy a copiar esta parte chelicerata ya listo siguiente diapo pueden tomar su captura de una vez pueden tomar su capturita pueden tomar su capturita pueden tomar su capturita listo terminamos con esto arácnidos mira chelicerata profe dibujemos lo que falta mira lo que nos falta técnicamente viene a ser la parte de los sistemas digestivo el sistema excretor el sistema respiratorio el sistema circulatorio eso lo podemos ver en bloque entonces vamos a hacer un dibujo por acá un dibujito por acá cefalotórax de las arañitas cefalotórax profe de la araña cefalotórax de la araña y por acá el abdomen no a ver no quiero que nos falte espacio si no lo haremos un poquito más grande para que nos dé espacio para que nos dé espacio mira hasta ahí ahí está cefalotórax y abdomen ya de esta manera lo vamos a ver todo entonces de esta forma primero sistema digestivo de las arañas ya sistema digestivo para guiarnos para guiarnos para guiarnos aquí el quelícero ya no te olvides aquí va a estar el quelícero ahí va a estar el quelícero por este lado por este ladito vamos a dibujar entonces a lo que viene a ser el labio y la boca ya por aquí mira labio y boca labio y aquí profe empieza una suerte de tubo digestivo una suerte de tubo digestivo una suerte de tubo digestivo y vamos a explicar también cuál es la función de las sencillas eso también lo quiero explicar qué es lo que van a ser las sencillas fíjate por aquí parte una faringe o eso mira de aquí parte profe una faringe o eso viene por acá y aquí aparece algo lo vamos a enumerar de acá un ratito aquí va a aparecer algo vuelve por acá profe y aparece otro algo por acá y va a descender fíjate por aquí viene profe y aparecen cuatro algos uno dos tres y cuatro y sigue su camino por acá sigue su camino por acá profe sigue su camino sigue su camino y va a terminar en el ano ahí está ese es el sistema digestivo y los detallitos más que todo están a nivel del estómago fíjate fíjate primero vamos a decir que esto viene a ser una boca una boca una boca por acá bien ahora en esta región esa primera región esta este primer tubito este primer tubito viene a ser una faringe una faringe que indistintamente también está como que unida o forma un esófago una faringe esófago aunque se llame la silla una faringe tipo una faringe tipo esófago una faringe tipo esófago una faringe tipo esófago una faringe tipo esófago estos vienen a ser los famosos ciegos y están enumerados uno dos tres cuatro y cinco cuántos ciegos presenta la araña la araña profe presenta alrededor de cinco ciegos ya la araña presenta entonces alrededor de cinco ciegos cinco pares incluso de ciegos te va a decir la teoría cinco pares de ciegos ya cinco pares de ciegos como estás viendo la posición de cuatro pares de ciegos están más que todo hacia la superficie hacia la superficie mira en contacto directo casi en una suerte de contacto directo con la superficie ahora esto ese gordito este gordito de acá viene a ser el estómago este es el estómago de la arañita estómago el estómago y profe tal y como hemos indicado ese estómago está sostenido por músculos a través de qué de un apodema como se llamaba el apodema que sostiene el estómago de los arácnidos la fobia entonces entonces profe aquí es donde vas a encontrar a la fobia a la fobia torácica ahí está la fobia una podema una modificación una invaginación del exoesqueleto que va a permitir el sostenimiento del estómago ahí está la fobia y esto obviamente son músculos ya bien 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 cinco ciegos entonces cinco pares colócale eso colócale eso por acá cinco pares cinco pares de ciegos cinco pares de ciegos cinco pares de ciegos ya listo cinco pares de ciegos profe cinco pares de ciegos cinco pares de ciegos que más por este lado todo ese complejo todo este complejito todo ese complejito con amarillo lo haremos todo este complejo profe es lo que se conoce como intestino ese es un intestino y es justamente en el intestino donde se va a dar la digestión ahí está un intestino y es a nivel del intestino donde se da la digestión aquí se da la digestión a nivel del intestino profe entonces se está dando la digestión ¿no? este orificio ya sabes que es un ano un detalle importante un detalle importante además las arañas presentan una bolsa las arañas profe presentan una estructura en forma de bolsa que se va a llamar la bolsa estercoral la bolsa estercoral ¿qué hace la bolsa estercoral? retiene heces la bolsa estercoral entonces en las arañas se va a encargar de la retención de heces bolsa estercoral bolsa estercoral reitero ¿qué hace la bolsa estercoral? retiene a las heces ¿ya? retención de heces entonces la bolsa estercoral contiene heces contiene heces la bolsa estercoral contiene heces ¿listo? ¿qué más profe? ¿qué más? ese es el sistema digestivo a grandes rasgos ya en principio este es el sistema digestivo a grandes rasgos a grandes rasgos ¿ya? bien ahora para complementar un poco vamos a dibujar al sistema circulatorio ¿ya? en este caso con amarillo vamos a dibujar al sistema circulatorio al sistema circulatorio al sistema circulatorio antes de dibujar todavía otros elementos porque hay un par de elementos que también tenemos que tenemos que considerar por ejemplo en el sistema digestivo de estos animalitos también se presenta un hígado también se presenta un hígado en el sistema digestivo de estos animalitos lo vamos a dibujar de acá un ratito ¿ya? primero quiero dibujar al corazón para que lo podamos ubicar por aquí un corazón así de esta forma un corazoncito un corazón como ustedes ya saben generalmente rodeado por un pericardio este va a ser un corazón este es un corazón 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 profe que va a estar rodeado por un pericardio corazón rodeado por un pericardio corazón siempre rodeado profe por un pericardio en este caso incluso se le va a llamar seno pericardico pericardio o en todo caso le podemos llamar también seno pericardico ¿ya? seno pericardico senito pericardico senito pericardico de ese seno pericardico va a salir una arteria aorta y va a salir una vena pulmonar de ese seno pericardico mira primero la arteria la haremos con amarillo la arteria sale en este sentido mira la arteria profe va a pasar por acá viene por acá y va por acá para que veas más o menos que es lo que va a ser la arteria ahí está estamos siguiendo el caminito de la arteria ahora mira arteria 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 ya esta es una arteria aorta que sale del corazón una arteria aorta esta arteria aorta profe es la que se va a encargar de bañar a los ciegos está bañando a los ciegos esa arteria aorta está bañando a los ciegos qué es lo que está trayendo profe la arteria aorta que se está encargando de bañar a los ciegos mira sangre sangre oxígeno y alimento baña entonces la arteria aorta a esos cuatro ciegos que hemos dibujado acá con sangre oxígeno y alimento en todo caso que hace la arteria aorta está bañando órganos la arteria aorta se está encargando de bañar a los órganos ya a los órganos a los órganos ojo con eso la arteria aorta está bañando directamente a los órganos ahora de ese mismo corazón de ese mismo corazón sale otro conducto que va a estar conectado por acá mira lo vamos a dibujar por aquí por aquí por aquí por aquí esto va a ser un pulmón esto va a ser un pulmón te pueden preguntar en examen cómo es el pulmón de las arañas es un pulmón en libro se le llama así las arañas tienen un pulmón en libro pulmón en libro pulmón en libro como es un pulmón la conexión que tiene ese pulmón con el corazón es a través de una vena pulmonar ahorita le colocamos nombre ese pulmón en libro en todo caso está conectado directamente al corazón a través de una vena pulmonar ya de una vena pulmonar pulmón en libro le estamos llamando pulmón en libro pulmón en libro ¿qué cosa capta este pulmón en libro? el pulmón oxígeno 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 ya eso es lo que va a captar el pulmón en libro oxígeno no te olvides los nombres esto es una arteria aorta esta es una arteria aorta una arteria aorta y esto viene a ser una vena pulmonar vena pulmonar arteria aorta y vena pulmonar ya arteria aorta y vena pulmonar listo finalmente ya acaban de esta parte finalmente la presencia del hígado ahora sí lo podemos dibujar con detalle por acá va a estar tu hígado el hígado profe el hígado y sus dos conductitos este es el hígado hígado conectado obviamente al intestino el hígado conectado directamente al intestino al intestino recuerda la circulación de las arañas es de tipo abierta ¿por qué? porque se están bañando los órganos la circulación de las arañas es de tipo abierta ¿por qué? porque se están bañando a los órganos ya se están bañando directamente a los órganos ¿listo? no se olviden esos detallitos nos falta profe falta no hemos visto todavía no hemos analizado todavía cómo es la excreción ¿cómo se da la excreción en las arañas? a ver la excreción en las arañas en primer lugar la excreción de las arañas se va a dar a través de lo que vamos a llamar se va a dar a través de lo que vamos a llamar los tubos de malpillo ¿no? los tubos de malpillo los tubos de malpillo se van a conectar al intestino los tubos de malpillo entonces profe se están conectando directamente al intestino ahorita lo vamos a dibujar también los tubitos de malpillo para que vean cómo se conectan directamente al al intestino al intestino fíjense por acá primero fíjense por acá primero vamos a dibujar otro asunto por acá mira primero antes de dibujar la parte excretora fíjate recuerdas que te mencioné que había un espiráculo un espiráculo aquí está espiráculo ya recuerda primero eso hemos mencionado la presencia profe de un espiráculo ahí está espiráculo un espiráculo un espiráculo ese espiráculo está conectado con filotraqueas algo así ese espiráculo va a estar conectado con filotraqueas lo que estamos colocando acá justamente son las filotraqueas filotraqueas un espiráculo conectado con filotraqueas ya un espiráculo conectado con filotraqueas que hacen profe las filotraqueas cuál es la función que cumplen las filotraqueas llevan el oxígeno directamente a los tejidos ya no te olvides toda esta función corresponde al transporte del oxígeno directamente a los tejidos eso es lo que hacen las filotraqueas eso es lo que hacen las filotraqueas llevan el oxígeno directamente a los tejidos ya directamente a los tejidos esa es la función de las filotraqueas y eso es la función que cumple el espiráculo ingresan entonces ingresa el oxígeno a través del espiráculo ingresa el oxígeno a través del espiráculo y las filotraqueas se encargan de llevarlo directamente a los tejidos ya esa es la función que se está cumpliendo entonces esa es la función eso es en cuanto al sistema respiratorio como ves consiste por un lado en pulmones en libro que hemos puesto por acá consisten por un lado en pulmones en libro que hemos colocado por acá y consiste por otro lado en filotraqueas que van a llevar el oxígeno directamente 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 a los tejidos ya de esa manera se da entonces de esa forma se da entonces la respiración en este caso es una respiración que utiliza pulmones en libro y es una respiración que utiliza filotraqueas ya no te olvides por favor no te olvides no te olvides ahora por acá cerca al seno pericárdico cerca al seno pericárdico cerca al senito pericárdico nosotros vamos a ubicar unas células especiales ya vamos a ubicar profe unas células especiales que se van a llamar células pericárdicas por acá por aquí vas a ubicar a unas células pericárdicas en el seno pericárdico mira en el seno pericárdico entonces estamos ubicando a unas células pericárdicas células pericárdicas pericárdicas células pericárdicas ¿cuál es la función profe que cumplen las células pericárdicas? ¿no? ¿qué hacen las células pericárdicas? las células pericárdicas sobre todo cumplen una función de primero protección de lo que va a ser todo este seno pericárdico ya que es un seno es un espacio donde obviamente está llegando la sangre etcétera la sangre y demás pero esas células pericárdicas esas células pericárdicas van a corresponder van a corresponderse con lo que nosotros vamos a llamar con lo que nosotros vamos a llamar nefrocitos esas células pericárdicas entonces que se están ubicando cerca del pericardio cerca del pericardio son los nefrocitos por aquí están los nefrocitos en las proximidades de las células pericárdicas los nefrocitos los nefrocitos recuerda un poco en creo que fue en anélidos no fue en moluscos recuerda un poco en moluscos el sistema excretor estaba bastante unido con el pericardio o sea había una había una unión entre el sistema excretor y el pericardio pasa lo mismo acá pasa lo mismo acá ¿qué van a hacer los nefrocitos en este nivel? degradar degradación intracelular de los nefrocitos degradación intracelular intracelular y esos nefrocitos y esos nefrocitos esos nefrocitos a través de algunos tubos que van a ser justamente los tubos de malpilli a través de los tubos de malpilli esos nefrocitos descienden hacia la parte del intestino a través de los tubos de malpilli mira entonces por acá podemos colocar de esta forma de esta forma los tubos de malpilli tubo de malpilli que está conectado directamente con el intestino los tubos de malpilli para que para la excreción para la excreción los tubos de malpilli entonces conectados directamente con el intestino para la excreción de esa forma entonces se está dando la excreción ya se está dando la excreción ojo no solamente eso no solamente eso sino que los tubos de malpilli al igual al igual que va a pasar con anhelios y demás van a extraer los elementos que deban excretarse del celoma van a extraer entonces algunos elementos del celoma ya algunos elementos del celoma los tubos de malpilli los tubos de malpilli puede ser del celoma o también del seno pericártico a veces llegan a veces no sino del celoma solamente van a extraer en este caso que más profe a nivel de excreción a nivel de excreción ya terminando esta parte un poquito amplia por aquí se presenta una bolsa mira por acá vamos a tener la presencia de una bolsa esa va a ser por ejemplo la famosa bolsa o la famosa en este caso la famosa glándula rectal mira por acá vamos a tener a la glándula rectal glándula rectal que también colabora con las funciones de excreción la glándula rectal la glándula rectal profe cuál es la función de la glándula rectal la glándula rectal mira los tubos de malpilli sacan del celoma varios elementos incluyendo agua la glándula rectal retiene agua y potasio cuál es la función de la glándula rectal retener o retiene potasio y agua esa es la función de la glándula rectal como estás viendo elementos que participan de la excreción la glándula rectal los tubos de malpilli y los nefrocitos que tienen una posición tipo células pericármicas ubicadas cerca en las proximidades del pericármico ubicadas por las proximidades del pericármico ya genial entonces 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 puedes decir lo siguiente mira sigue el caminito tubos de malpilli ahora sigue el caminito a través del intestino y por acá también profe en el intestino en el intestino en el intestino de las arañas hay una mezcla de heces con orina las heces de donde de la bolsa estercoral la orina de donde de los tubos de malpilli eso eso solo serán arañas en arañas entonces las heces están juntas mezcladas con la orina solo aquí ¿por qué? porque en el mismo intestino en el mismo intestino descargan los tubos de malpilli descarga la bolsa estercoral en el mismo intestino y como el intestino es el encargado de hacer la función de digestión y demás tiene sentido lo que estamos diciendo ¿listo? listo ¿alguna pregunta hasta acá? aunque ya hemos acabado ¿alguna duda hasta aquí? ya que ya hemos terminado ¿alguna duda hasta acá? a ver pregunten niños pregunten 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 ¿ya? nada supongo ¿no? bien entonces mira apenas no se ha alcanzado para acabar arácnidos apenas no se ha alcanzado para acabar arácnidos algo más ¿ya? no te olvides profe las glándulas coxales no olviden las glándulas coxales ¿ya? porfa las glándulas coxales también intervienen en la excreción las glándulas coxales no se olviden de esas glándulas coxales glándulas coxales glándulas coxales que también sirven para la digestión para la excreción mejor dicho excreción ¿cuántas glándulas coxales hay? dos pares dos pares de glándulas coxales ¿ya? listo creo que ahora sí sería todo ya hemos visto sistema digestivo circulatorio excretorio respiratorio en el mismo dibujo ¿no? para que se pueda entender de mejor forma para que se pueda entender de mejor forma bien eso entonces sería arácnidos nos ha tomado más tiempo del que pensaba nos ha tomado un poco más de tiempo del que pensaba pero bueno ya está mañana o bueno hablando con Renato voy a ver mañana estaríamos haciendo lo que corresponde a crustáceos insectos y de una vez sería peces mañana ya listo listo niños por si acaso voy a seguir poniendo nombres para que no me olvide seno external por acá seno external recuerda ahí está bañando la sangre ¿no? justamente ahí es donde se está bañando con la sangrecita que proviene del corazón el seno external entonces simplemente son espacios que no tienen oxígeno sin oxígeno el seno external ¿no? que se está formando justamente por acá seno external seno external seno external por ahí se está formando seno external ahora sí listo tómale tu capturita con eso estamos acabando arañas con todos los detalles posibles de las arañas bien a ver dónde está Renato acá está Renatito a ver no está acá está Renatito listo eso sería arañas ya hemos visto a detalle todo lo que tiene una araña todas las partes todos sus sistemas y demás solo te queda repasar puedes volver a ver el video en cualquier momento aunque lo voy a subir ya de que un rato lo subo para que lo puedan repasar listo mañana entonces terminamos esta parte de artrópodos revisando a los crustáceos y a los insectos y espero que nos dé tiempo para acabar bien cordados ya ojalá no quiero correr ¿listo? listo chicos eso sería todo